hola qué tal gente de youtube yo soy Wallace y aquí les traigo otro gameplay del killer instig y este pues bueno vamos a ver cómo va con vaya vamos a ver cómo nos va ahora con contra esta individua por cierto no está nada mal nos vamos contra Orchid vamos a ver cómo nos va pero qué dices no me dan chance no 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 voy a decir que está brava me puso una pero de pero qué hice eso jajaja toma 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 que recién me puso sí que me puso una paliza y también si se dan cuenta también en el otro este me inicia el juego de repente como que me agarran dormido porque porque si se han dado cuenta en el otro también el lobo también me puso una al empezar y no espérate espérate tranquila tranquila vaya que me madres no 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 pero eso es mi arma secreta jajaja jajaja pero vaya que dices bueno pero qué 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 es eso me pegó y me sigue pegando pero sí que me puso una buena y me sigue poniendo bien no no tiene tranquila tranquila hombre pero cuál es la prisa otra definitivamente tengo que practicar le empresa jajajaja jajajaja ya me cansé de aplastar los botones no cabe duda que que no nooo pero otra vez pero jajajaja me zafé ya me cansé de estar aplastando los botones jajajaja no 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 me puedes ganar No puedo ganar. No. Pues bueno, gente. Espero que les haya gustado este gameplay. Aquí está mi primer derrota.